Buenos días. Hermanos, aquí estamos con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y versículo del 21 al 30. Escuchen esto. Volvió a hablar Jesús a los judíos y les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis ir vosotros. Los judíos le comentaban, ¿será que va a matarse? Y por eso dice que a donde va Él no podemos ir nosotros. Él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creéis ni comprendéis quién soy yo, moriréis por vuestros pecados. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les contestó, no hay para qué seguirles hablando. Tendría que decir de vosotros muchas cosas que os condenan. Pero vengo enviado por el Dios verás. Y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Ellos sin embargo no entendieron que para Él Dios era su Padre. Les dijo pues Jesús, cuando vayáis, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entenderéis quién soy yo. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Señor, mira complacido a tu pueblo que desea entregarse a ti con una vida santa. Y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transfórmales interiormente mediante el fruto de las buenas obras. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se está refiriendo a la cruz. Se está refiriendo a Él levantado y asesinado por los judíos. La historia de Jesús es una historia donde desde el principio, Él empieza a tener una relación íntima con su papá, de amistad y de cercanía. Jesús es el hombre orante, el Dios orante por excelencia. Desde su más tierna infancia, tiene un contacto cara a cara con su papá. Y nosotros podríamos decir, normal, era Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, como era Dios, Él ya lo sabía todo. No. Todo lo suyo fue procesual. El encuentro con Dios cara a cara, todos los días se fue dando, cada vez de una manera más fuerte. La intimidad fue siendo más fuerte, más profunda. Esos encuentros en la montaña, en el monte de los olivos, ese estarse cara a cara con Dios, ese hablar de corazón a corazón, ese sentir los movimientos de su Padre Dios en el alma. Eso es lo que a ti te tiene que pasar. Porque gracias a eso, Jesús entendió, entendió en lo más profundo de su ser, que tenía una misión. Que su papá, desde adentro, le pedía algo. Obedece a mí permanentemente. Las 24 horas del día, está atento a lo que yo te pido y hazlo. Obedéceme. Papá, estoy obedeciéndote. Papá, estoy dando la vida. Papá, estoy anunciando lo que yo estoy viviendo. Yo lo llamo reino de Dios. Papá, estoy ayudando a los más pobres, a los indefensos. Papá, estoy saliendo a defender a los que nadie defiende. Papá, me están acusando de blasfemia por hacerte caso a ti. Papá, sigo haciendo lo que me pidas. Papá, me van a matar. Papá, tengo pánico. Eso fue lo que le pasó en la montaña, en el huerto de los olivos. Papá, me van a matar. Papá, lo único que he hecho es obedecerte a ti, amar hasta el extremo, predicar y anunciar lo que estoy viviendo. Tú reinando en mi corazón y que ellos también pueden vivir lo mismo y que tú los transformas a ellos por dentro y los haces igualitos a mí, como yo lo estoy viviendo. Papá, me van a matar. Papá, si quieres aleja de mí este cáliz. Papá, he sido fiel hasta el final y no entiendo. Voy a morir en la cruz, papá. Te ofrezco mi sangre por ellos. Te ofrezco hasta la última gota de mi vida por ellos. Papá, te amo. Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la vida de Jesús. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Y entonces, Jesús lo entregó todo. Tú nunca mires la vida de Jesús como lo que le pasó a él hace dos mil años. Un personaje histórico que ocurrió y que dejó unos textos escritos. No lo mires así por caridad, te lo suplico. Tú míralo como alguien que está vivo, vivo, que sigue vivo, más vivo que nunca y está dentro de ti. Ese que te ama está dentro de ti. Ese que te ama es siempre creador y con sus manos poderosas. Es capaz de reorientar todo tu corazón y transformarlo. Ese que te ama entregó la vida. Ese que te ama, si tú lo dejas actuar dentro de ti, él va a comenzar a hacer que todos los días te parezcas más a Jesús. Todos los días vas a ser un Jesús cada vez más parecido al Jesús que aparece en los evangelios. Cuando menos pienses, habrá una fuerza interior, una fuerza por dentro que se llama Dios, que te va a lanzar a salir a defender a los pobres. Cuando menos pienses, vas a tener una fuerza interior que te llama a perdonar hasta 70 veces 7. Cuando menos pienses, vas a ser capaz de tomar al pecador y decirle, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Y vas a ser capaz de hablar a la gente y decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando menos pienses, vas a ser capaz de decir, si quiero que seas limpio. Y vas a orar por el que esté enfermo. Cuando menos pienses, también tú vas a ser perseguido por creer en la verdad, en el amor. Cuando menos pienses, a ti también te van a perseguir. Y a ti te van a mirar la gente, te van a mirar mal. No importa. A Jesús se lo hicieron. Cuando tú menos pienses eso que te estaba diciendo ahorita, papá, voy a hacer lo que me dices, lo vas a estar diciendo tú. A Jesús y a Dios Padre. Lo vas a estar diciendo también tú. Y cuando menos pienses, serás una reproducción, una fotocopia y una fotografía de Jesús en tu familia, en tu empresa. Y vas a transformar a muchos, pero habrá otros que se pongan furiosos contra ti. Tú naciste para que Él te transforme y te vuelva otro Cristo. Igualito a Jesús de Nazaret, pero en pleno siglo XX. Se lo vas a permitir, no lo dejes frustrado por caridad, que haga de ti otro Cristo. Señor Jesús, tú conoces nuestras debilidades, nuestros apegos, nuestras búsquedas de intereses personales que a veces nos llevan a ser egoístas. Tú conoces todo el mal que hacemos. Señor, queremos cambiar, nos hemos preparado durante esta cuaresma y queremos renunciar a todo lo que hace daño a nuestros hermanos, a nosotros mismos. Queremos renunciar a los odios, a los resentimientos. Queremos renunciar a acabar con nuestra gente. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres la luz del mundo que libera a seres humanos. Solo tú eres capaz de transformar mi miseria. Dame una vida nueva. Dame tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido por todos los benefactores de Monticelo. Yo te pido por que muchas personas vengan acá, se nutran de lo sabroso de tu casa. Yo te pido también por los benefactores de Televí. Yo te pido para que muchas personas sigan colaborando, para que lleguemos a muchos rincones del planeta para llevar tu luz. Jesús, Jesús, queremos ser como tú. Queremos que nuestra vida se vuelva como la tuya. Queremos hacer lo mismo que tú hiciste. Ayúdanos, llénanos de ti. Transformanos en ti. Y seremos felices. La única felicidad que dura para siempre es ser transformados por ti y sentirte por dentro. Llénanos, Señor. Y bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.